Hace mucho tiempo, en un lugar muy lejano de Europa, llamado Vigrid, vivían los seres conocidos como los sabios historiadores. Las brujas de umbra, seres de oscuridad, y los sabios, seres de luz. Las brujas eran aliadas de los demonios, y los sabios, aliados de los ángeles, cuya misión era proteger el mundo y mantener el equilibrio entre ellos. Sin embargo, el equilibrio se perdió, cuando un sabio y una bruja, violaron los decretos que los ataban, concibiendo una criatura. Por esto, la bruja fue encarcelada, y el sabio desterrado. Pero eso, es sólo el principio. La concepción entre luz y oscuridad, traerá destrucción a esta tierra. Esta leyenda se había convertido en realidad, el ojo izquierdo y el ojo derecho gobiernan el poder de la creación. La criatura prohibida, que quedó a cargo de las brujas de umbra, posee el poder del ojo izquierdo. Cuando los dos ojos se reúnan, el dios jubileo regresará, y creará un nuevo mundo. Esta es la voluntad del cielo, y así los sabios se pusieron del lado celestial, y las brujas en su contra. Lo que desencadenó el conflicto por el ojo izquierdo, que creció hasta que se convirtió en una guerra entre ángeles y demonios. Y el mundo se encaminó hacia la destrucción, los sabios y las brujas se extinguieron, y la guerra terminó. La debilidad de su existencia se olvidó, y la criatura prohibida creció para convertirse en una bruja. Pero se le mantuvo aislada, en un lugar secreto, hasta que, 500 años después, la bruja que caza ángeles ha vuelto. Suicidio en plena misa en la iglesia de Ragna. Suicidio en plena misa en plena misa en plena misa en plena misa en plena misa. Por una ciudad de melancolía, y sobre mí, por un dolor eterno sobre mí. Por la aniquilación de aquellos sobre mí, quien entre aquí, que abandone toda esperanza. Por una ciudad de melancolía sobre mí, por un dolor eterno sobre mí, por la aniquilación de aquellos sobre mí. Quien entre aquí, que abandone toda esperanza. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Esta vez revelaré al mundo quién eres en realidad. Miren lo que hicieron con mi traje. Vaya imprudencia. No me subestimes. Odiarías verme enfadado. Fue un gran espectáculo, Rodan. ¿Esperabas menos, Bayonetta? Por cierto, ¿mi nueva arma está lista? Sí, pero no sé si te gustará. Caballero Elfin. Nombre ideal para el arma de una dama. Que comience la diversión. ¡Gracias! 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 ¿Pero qué cree que hace? ¡Hermoso! ¡No! ¡Mi auto no! ¡Aún no he terminado de pagarlo! ¡Demonios! Así que tú eres el ojo izquierdo. ¡Debo apoderarme de esos poderes! ¡Liberarlos! ¡No sé de qué hablas! Pronto volverá el creador. ¡Deja de perder el tiempo! ¿Qué es? ¿Qué es esa cosa? ¡No sé de qué hablas! ¡No sé de qué hablas! ¡Esta pasa! ¡No sé de qué hablas! Mi compañero infernal me está diciendo que se encuentra muy hambriento. Con una presa como tú, quedará muy satisfecho. ¡Sal ahora! Ya es hora de cenar, querido. Casi lo olvido. Hay otra razón por la que los caso. Y es que siento placer viendo cómo se retuercen de dolor. ¡Harás del mundo lo que debe ser! Es justo ese rostro al que me refería. Es muy excitante. ¡Harás resucitar a Jubileus, el creador! Qué buen espectáculo. ¿Y bien? ¿Te gustó tu nueva arma? No está mal La llevaré durante algún tiempo Ya es hora de abrir el bar Te veo allá No prometo ir Te prepararé tu favorita Con una cereza Creí que era una rata Pero eres tú, Chesire Mi nombre es Luca Y no deberías olvidarlo ¿Qué haces? Los que acosan a las mujeres nunca se quedan con una No te preocupes Soy apuesto Claire, Trish, Sylvia y Amy Están vueltas locas por mí Me impresiona que tengas tantas amigas Pero espiar a los demás no es bueno Chico malo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Era profesional Maldición Y también la bolladura que le hiciste a mi auto ¡No te perdonaré! ¿Ah, sí? No lo recuerdo Así que solo recuerdas lo que te conviene ¿Cierto? Jamás olvidaré lo que sucedió Hace 20 años Flux de Sijay Jamás olvidaré Ese olor El mismo que percibí el día en que murió mi padre El día que te vi por primera vez ¡Padre! Mi padre Como periodista Expondré a la luz la verdad sobre ti ¡Qué excitante! Recuerda esto Puedes seguir desapareciendo Pero siempre te encontraré Por tu aroma El famoso perfume Flux de Sijay Esa esencia de Romero Que a decir verdad no te va Y tú no sabes nada sobre perfumes, Chisay ¡Soy Luca! Flux de Sijay ¿No está hecho con Romero? El Romero me protege de los malos espíritus Un perfume que protege brujas Vaya que es gracioso ¿Oyeron el alboroto? Nos vemos Chisay ¡Espera Bayonetta! Mejor me largo La resurrección se acerca Bayonetta Destino Sangriento ¡Más! 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 Qué linda chica Estos rumbos son muy peligrosos Deberías ir a otro lado Me encuentro frente a la Torre Isabel en Vigri Un lugar sagrado de Ragna Parece que este año la espera de cinco siglos Para la resurrección del Creador Jubileos llegará a su fin Creyentes de todo el mundo se han reunido Para celebrar llenos de júbilo su regreso En otras noticias hay más casos de suicidios Ayer se informó que uno de los sumos sacerdotes de Ragna Se suicidó junto con más de 20 creyentes La catedral en la que se encontraron los cadáveres fue inmediatamente destruida La noticia ha llevado a muchos países a declarar el estado de emergencia Y llaman a los creyentes de Ragna a tener calma En unos instantes el líder supremo del grupo Isabel Quien gobierna esta ciudad sagrada hará su primera aparición Los humanos están entrando en pánico Son unos estúpidos Sacrificar su vida por la resurrección de un dios que quien sabe quien es Supongo que debo agradecer a esos idiotas por tener trabajo Ha subido el precio de los funerales de los que te encargas Eso no es de ser una buena persona Soy una buena persona Mientras gane dinero Quien se crea inteligente no trata con fanáticos religiosos ¿No crees? Si lo ves así se puede decir que soy todo un filántropo Si ese es el caso deberías donar tu ganancia a la iglesia Por cierto, recuerda que aún me debes mi recompensa No me hagas reír Pero si tú disfrutas matando ángeles Te resulta excitante, ¿verdad? ¿Acaso no tienes suficiente con eso? ¡Espera, tranquila! ¿Qué decías? ¡Mierda! Pero fuiste tú quien destruyó la catedral No sacaré beneficio alguno de esos cuerpos Ponte en mi lugar Mis condolencias por eso Pero el trato era información a cambio de un funeral Pero qué molesta Tienes muy buena memoria para ser alguien que no recuerda su propio nombre Su nombre es... Bayonetta Es el nombre que tú le pusiste Han pasado 20 años desde que despertó de su sueño en el ataúd del fondo del lago Vive envuelta en el misterio y solo recuerda que es una bruja Una cosa es matar ángeles para ofrecerlos a los demonios Y mientras está aquí, lo menos que puede hacer es ganar dinero Los hombres que hablan mucho viven poco ¡Aquí está! Por fin vemos al señor Balder, líder del Grupo Isabel Recordemos que la fortuna del Grupo Isabel Es la que financia la economía de nuestro país Si el señor Balder, que es venerado por sus fieles seguidores, aborda bien las... ¡Míralo! Es él ¿Qué te parece si a modo de recompensa te cuento todo sobre él? Es considerado líder supremo de Ragna Al parecer es la primera vez que se muestra en público Y esto coincide con la primera resurrección que se produce en 500 años Algunos dicen que está vivo desde la última resurrección Si eso es cierto, no es humano A pesar de lo que pienses por las apariencias El Grupo Isabel dispone de la tecnología más moderna Y los creyentes la ven como una especie de milagro sagrado Según mis informantes, Balder sería descendiente de la estirpe de sabios que se extinguió en la antigüedad Devotos de la luz y enemigos de las brujas Ya sabes, todo eso de lo que hablan los de alta estirpe sería un sabio moderno Información muy valiosa, ¿no crees? Te he estado esperando, querida hija Mira, parece feliz con la recompensa Bueno, me voy a casa Mis hijos me prepararon una fiesta Te vas otra vez sin pagar tus bebidas Lo tomaré como mi regalo de cumpleaños Te lo agradezco Me pondré en contacto en cuanto consiga algo Maldito sepulturero idiota ¡Adiós! Tenías eso en tus manos cuando despertaste Sí ¿Lo llevas por si te ayuda a recordar algo? ¿Quién sabe? Pero en este momento me interesa más ese hombre llamado Balder Y presiento que... Él tiene la llave para acceder a todos mis recuerdos ¿Llegaste a eso con la información de Enzo? Intuición femenina Entonces piensas ir a Vigrid Sí Toma lo que quieras Al fin termina mi espera de 500 años Al final la chica encontrará el camino que la conducirá hasta aquí ¿Y se repetirá la historia de hace 5 siglos? ¿O al contrario? El camino de la chica está predestinado Y te diré por qué Comprendo las reglas de los tres mundos Puedo ver todo De ahora en adelante Nuestras acciones Ayudarán a la reconstrucción del mundo supremo Qué ironía que el ojo derecho deba escoger el caos en lugar del orden Te equivocas El mundo ya está sumido en el caos Mi hija y yo nos convertiremos en los ojos del mundo Y a menos que los tres mundos se fundan en uno No habrá verdadero orden ni verdadera paz Es la lógica de un lunático No tienes la capacidad de comprenderlo Y sin embargo no puedes alejarte de mí Los ángeles esfuerzan mucho por mí al igual que tú Jane No lo comprendes He esperado 500 años Debes estar ansiosa por verla de nuevo No es así Lo que hacemos Es preparar el regreso del creador Jubileus La creación de un nuevo mundo está muy cerca Los datos de la memoria están intactos Pero sigo sin poder capturar su verdadera forma ¿Dónde nos veremos la próxima vez, Bayonetta? Resurrección en Vigri después de 500 años El Ragna descendiente De los antiguos sabios Cuando mi padre trató De revelar la verdad Acerca de los sabios y brujas Bayonetta lo asesinó Despierta Querida hija ¿Papi? Así es Ven aquí No No Cuánto ¿Quién eres tú, señorita? Parece que posees los mismos poderes que yo Lo preguntaré otra vez ¿Quién eres? Parece que tu largo sueño afectó tus sentidos ¿Acaso tú y yo nos conocemos? ¿De verdad sabes quién soy yo? Te conozco mejor que tú misma Ahora tengo más curiosidad Si me derrotas, te lo explicaré todo Que comience la diversión Esto me trae recuerdos ¿Y qué hay de ti? ¿Recuerdas algo? Aún no recuerdo Pero ¿sabes qué? Tengo la sensación de que puedo vencerte Pero qué lenta No recuerdo ¡Suscríbete! Y dime, ¿eso es lo mejor que tienes? ¿Quién sabe? Tal vez tengo un as bajo la manga. ¿Y qué más puedes hacer con esos juguetes? Ya verás, aún quieres seguir jugando, ¿verdad? Insensata. Así no llegaremos a ninguna parte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Papi, ¿mami va a venir? Sí, si te portas bien. Mamá vendrá por ti. Soy una niña buena. ¿Puedes esperarla sola? ¡Claro! No te preocupes, Jessye. Mami, date prisa. Es la primera vez que vengo al bar de aquí. Es provisional. ¿Ocurre algo de lo que quieras hablar? Mi juguete me ha decepcionado. Supongo que estarás de acuerdo. ¿Pero qué diablos le has hecho? Nada más fue un tiroteo con una zorra. ¿Con quién peleaste? La repararé. Pero hazla más resistente. ¿Quieres una copa? Tengo algo de prisa. Me es más útil que hagas un arma más resistente que no se rompa tan fácil. Mami, ¿dónde estás? Mami! 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 Bueno... Parece que Rodan no es el único que quiere desviarme del camino. ¿Y dónde diablos estoy? Quienquiera que sea que esté ahí, salga. No tengo tiempo. Mami! Mami! ¿Un fantasma? ¿Puedes ver al ángel? ¡Mami! ¡Mami! Vaya, qué molestia. ¿Así que quieren jugar conmigo? Pues hagámoslo, insisto. ¡Puedes ver! ¡Sane! ¡Tوا! Por favor, deja de llorar. Odio a los llorones tanto como a las cucarachas. Y está claro que no soy tu madre. Está bien, mami. Cúbrete, pequeña. Tengo que atender a un ángel que requiere mi atención. Aunque no parece querer hacerle daño a la niña. Quiero que me digas de una vez por todas, ¿por qué demonios me trajiste hasta aquí? No nos pasará nada, ¿verdad? Debo ser la piedra angular de la resurrección. Entonces ven a bailar. ¡Esto lo voy a disfrutar! ¡Mami! ¿Tan atractiva te parezco? ¿Quieres tomarme por la fuerza? Chico malo, tendré que castigarte. ¡Ven a pelear! ¡Ya es hora de terminar con tu sufrimiento! ¡Que la maldición del creador Jubileus caiga sobre ti! ¡Mami! 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 ¿Cómo te llamas, pequeña? ¡Cereza! ¿Ya no lo recuerdas? Seguramente sí. ¿Se puede saber qué haces en un lugar como este? ¿No tienes miedo? Papi me dijo que tengo que esperar a que mami venga por mí. ¿Y te dejó sola? ¡No estoy sola! Chisire está conmigo. Pero si llorabas como un bebé. Mami, vámonos a casa. ¿Cuántas veces debo repetirlo? No soy tu madre. Seguramente tu padre volverá pronto. No, quiero quedarme contigo, mami. ¡Qué situación! ¡Ven conmigo! ¡Sí, mami! Eres una niña muy torpe. ¿Qué pasa, mami? Pequeña, ¿qué es esto? Me lo diste en mi cumpleaños. ¿No lo recuerdas? Que no se te vuelva a caer. ¡Sí! ¡Sujétate fuerte! ¡Sí, mami! Y no vuelvas a llamarme mami. ¡Sí, mami! Mami, me gusta bailarme contigo. Es muy divertido. ¿En serio lo crees? Sería más divertido si no me hubieras obligado a hacerlo. ¿Entonces no vives con tu madre? Ya sabes que no. Hace mucho tiempo que vivo sola. Seguro ella odia a las lloronas. ¡Pero no soy llorona! Mami, ¿por qué no has venido a verme? ¿Por qué me dejaste sola? No tengo la respuesta. Puede que el motivo sea que no soy tu madre. Eres tonta. ¿Siempre has estado sola? ¿Tienes amigos? ¿Qué hermoso? ¿Qué hermoso? Parece nieve. No recuerdo haber pedido servicio a la habitación. Deberías cambiar tus métodos. Podría denunciarte. No existen muchos métodos para perseguir brujas. Mami, ¿quién es este señor? Chesire. Ay, no. Es un viejo pervertido que fotografía señoritas. ¿Pervertido? Mami, no me digas que tienes una hija. No, y no me interesa. Pero, el proceso para fabricar bebé sí. Pues, yo no, no estoy, no estoy, no estoy interesado. A mí, no, no me, no me, no me interesa. Ah, se cayó. ¿El viejo se murió? Parece que los fantasmas no vienen por él. Así que debe estar vivo, por desgracia. Mierda, yo no soy ningún viejo. Bueno, creo que se durmió. Qué persistente eres. ¿Hasta cuándo vas a pasearte con ese juguete, Chesire? Mi nombre es Luca. Bayonetta, ¿qué es lo que ocurre en esta ciudad? Eso no me importa. Entonces, ¿qué haces aquí? Ese no es asunto tuyo. Tú mataste a mi padre. Claro que es asunto mío. Me estoy cansando de esa acusación. No te hagas la inocente conmigo. Mi padre fue un periodista que dedicó su vida entera a intentar resolver el misterio de los sabios. y de las brujas. Es irónico que fuera una bruja quien terminó asesinándolo. Pero al revelar tu identidad, tal vez puedas sacar a la luz la verdad que él buscaba. De acuerdo con las notas que dejó, hace unos 500 años, los sabios y las brujas desaparecieron repentinamente. Su leyenda se olvidó, sin embargo, la bruja Bayonetta reaparece hace 20 años y ahora un descendiente de los sabios, Valder, ha decidido dar un paso adelante. Deduzco que tiene que ver con la resurrección. Te reunirás con Valder, ¿no? ¿Quién sabe? Tal vez lo haga. Cuando recuperes la memoria, comprenderás por qué mataste a mi padre y lo que sucedió aquel día. ¡Mami! ¡Mami! Oh, la niña. Estoy de niñera. Me gustaría que me ayudaras. ¡Mami! ¡Oh, qué buena idea! ¡Mami! ¡Mami! ¿Dónde estabas? Me sentía sola. Si sigues llorando, me iré a dormir a otra parte. Sí. No volverás a dejarme sola jamás, ¿verdad, mami? ¡Mami! Dime, ¿qué te pasa, pequeña? Soy una llorona, por eso mamá se ha ido ¿Cómo que Bayonetta se ha ido? No puede ser Era en serio lo de ayudarle a ser niñera Oye, ¿qué te parece si buscamos juntos a tu mami? Sí, sí, viejo Pequeña, ahora soy tu hermano mayor, ¿sí? Sí, viejo Esta niña, vámonos Los ojos que gobiernan el mundo están a punto de reunirse La resurrección del creador Jubileus se encuentra muy cerca Los ángeles se muestran muy inquietos Pues serán sacrificados con el fin de despertar al ojo izquierdo Es el destino Todo sea para alcanzar nuestro objetivo Que es La creación de un mundo nuevo Pero qué hermoso auto Qué pena que se convertirá en chatarra ¿Qué es? Creo que escuché algo ¿Lo ves? No No ¡Qué molesto! Mira qué desastre. Pequeña, estoy seguro de que tu mami pasó por aquí. Sí. ¡Araña Infernal! Ya te divertiste bastante. Déjame decirte que ahora es mi turno. La próxima vez, invítame a salir con un mejor auto. Ay, no puede ser otra vez. Empiezo a cansarme. Yo dedico mi vida al creador Jubileus. Viejo, ¿aún no llegamos con mami? Ya falta poco. Ten paciencia. Está bien. Cuando lleguemos al aeropuerto, estaremos cerca de donde está la Torre Isabel. Ahí la encontraremos. ¿Lo dices en serio? Sí. A no ser que el aeropuerto haya sido destruido. Eso cambiaría las cosas. Mira, ahí está la salida. Pero, ¿qué está pasando? Todo esto es demasiado, incluso para Bayonetta. ¡Un fantasma enorme! ¡Mami! ¡Demonio! ¡Lasta! ¡Lasta! Mientras más ángeles caso, más poderosa me siento y me encanta. Ahora te ves mucho mejor. ¡Oh! 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 Empiezo a cansarme. ¡Maldita Bayonetta! Si no encuentro un transporte pronto, estaremos en problemas. Escaparemos en ese helicóptero. ¡Espera! ¿Qué sucede? ¡Bájame! ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Viste a tu madre? Fantasmas. ¿Fantasmas? ¡Vienen los fantasmas! No seas tonta, niña. No hay fantasmas. Maldición. Huele a romero. ¡Viejo! Mi pequeña, tu hermano mayor sigue teniendo buena vista. Lo mejor será irnos, ¿sí? ¡Sólo póntelas! No. Entiendo. ¿Qué son esas cosas? ¿Son ángeles? Pequeña, ¿esto es real? ¿Esto es en serio? ¿Son ángeles? Yo diría que son monstruos. Vaya, ¿qué hace un chico como tú en este sitio? Sin rencores, ¿sí? ¡Mami! ¡Mami! ¿Eso también es un ángel? ¡Mami! ¡Ella se sabe cuidar sola! Pequeña, ¿tu madre se dedica a luchar contra esos monstruos? Mami es una bruja. Es fuerte y protege a los demás. ¿Una bruja que protege a los demás? ¿Cuando crezca? ¡Quiero ser una bruja fuerte para proteger a mi mamá! ¡Ah! Espero que pueda surgir algo entre nosotros. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Mamá venció a los fantasmas! Pequeña, te las devuelvo. Son gafas mágicas o algo así, ¿no? No, los fantasmas se pueden ver sin ellas. En cualquier caso son ángeles y sigo detectando su olor. ¡Mami! Pequeña, no me digas que has estado llorando. No he llorado. Bien. En realidad quería que te quedaras en casa como niñera, Luca. ¡Ay! ¿Cuántas veces debo decírtelo? No soy Luca. ¡Soy Chesire! ¿Acaso algún día dejarás de burlarte de mí? Él es Chesire. ¿Qué? ¿Entonces nos puedes llevar a la torre, Isabel Chesire? Parece que es tu día de suerte, porque allá se dirige este helicóptero. Trataré de acercarte lo más que pueda, ¿de acuerdo? La bruja de Umbra posee ese poder excepcional del que hablaban los sabios. Los ojos de oscuridad y luz que observan este mundo desde hace tiempo, se acerca a la creación de un nuevo mundo. Bruja de Umbra recibe la bendición de Jubileus. Ya llegamos. Me alegro mucho de verte, hija mía. El sufrimiento llega a su fin. El camino a tus recuerdos te espera. Dame todo lo que tengas. Quiero que me entregues todo. Todo. ¡Maldición! ¡Está detrás! Tranquila. Estamos a salvo. ¿Y Bayonetta? Llegas tarde. Te estoy esperando. Confío en que esta vez me entretengas un poco más. Pronto lo descubrirás. Esta vez no tendré piedad. Ataca con lo que tengas. Lo mismo digo, esperando que seas capaz. Pero qué arma tan lastimera. Aún siento tu miedo. ¿Miedo? Pronto tus recuerdos lo aclararán. Lo que ocurre es que tu instinto teme el destino con el que debes cargar. La unión de luz y obscuridad traerá destrucción a este mundo. Es un antiguo proverbio. La destrucción significó la caída de brujas y sabios. Y los efectos se sienten aún ahora. Y todo debido a ti, la criatura prohibida. En pocas palabras, el poder del creador se conoce como los ojos del mundo. Tú posees la mitad de ese poder. El poder llamado del ojo izquierdo. Tienes que interrumpir ahora. ¿Dónde estoy? Te esperaba, ojo izquierdo. Bruja Jane, no está permitido entorpecer la resurrección del creador yubileos. ¿Crees que un intento de ángel puede ordenar a una bruja? Piérdete. Pero qué idiota. Ojo izquierdo. Te estaré esperando al lado de mi señor. No. Parece que te estás divirtiendo. Al menos es más entretenido que tu bar. ¿Cuántas veces debo decirlo? ¡Yo no soy el que buscan! Siento haberte hecho esperar. ¡Aquí están tus armas! Espero que esta vez no me decepcionen. Quedarás más que satisfecha. ¡Scarburó Fale! Tu nueva arma. La modifiqué. Nos vemos en el bar Solo si tengo tiempo para aburrirme Parece que ahora sí ya estamos iguales Es verdad, trataré de ser amable Te aseguro que en cuanto te derrote, esa niña tuya desaparecerá Muy bien, a eso me refería Ahora recuerdo Jane, de acuerdo con nuestro decreto comprobarás que eres digna de convertirte en la más poderosa de nosotras Escoge una oponente La que se oculta en las sombras Está prohibido No se permite luchar con aquella maldita por su sangre contaminada No recuerdo He estado aquí antes Al fin ¡Súmete en tus recuerdos! ¿Acaso temes a tu propia memoria? ¿Qué? ¿Qué? Puedes sentir como tu fuerza aumenta a medida que recuperas tus recuerdos Nuestra misión, la de las brujas Es proteger el ojo izquierdo Aunque esté en posesión de la criatura prohibida ¿Nosotras las brujas? ¡Suscríbete! 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 ¡Madre! ¡Madre! El ojo izquierdo de las brujas Ahora es nuestro Ojo izquierdo Busquemos juntos al creador Jubileus El ojo izquierdo es el tesoro de mi clan ¡Jamás te lo entregaré! Jane Jane Tú me salvaste Cuando perdiste a tu madre También perdiste la voluntad de luchar Fue lo único que pude hacer para proteger el ojo izquierdo Pero al menos tuvimos una infancia feliz Es cierto En aquel tiempo En aquel tiempo, tú fuiste mi única amiga Tú y tu estúpido muñeco Jane ¿Por qué me escogiste a mí? ¿Por qué me escogiste a mí si todos me odiaban? ¿Por qué me escogiste a mí? Para convertirme en la más poderosa de las brujas Debía derrotar a la adversaria más temible No se puede escapar del sabio Balder Debes poner fin a esta guerra Es tu destino Lucha, vence Y crea un nuevo orden Solo tú puedes hacerlo Por favor Jane ¡Mami! Llegamos fácilmente Tal como si hubieras sido invitado ¿Mami? Pequeña Dime cuál es tu mayor tesoro ¿Jesaire? No ¡Jesaire es mi amigo! Este es mi mayor tesoro Jamás debes Separarte de él Pase lo que pase Sí Y no volveré a llorar jamás Quiero ser como tú, mami Porque nunca huyes Ni temes a nada Me esforzaré mucho No me digas que piensas ir tú sola Aunque lo diga No harás caso No harás caso No harás caso No harás caso Es como si quisiera que entráramos Vaya, qué generoso es Mi querida hija Llegó la hora De abrir los ojos Del mundo ¡Es papi! ¡Es la voz de papi! ¡Espera! ¿Acaso dijo papi? ¿Por aquí? ¡Me caña! ¡Mami! Papi Mami llegó Llevaba mucho tiempo esperando Esta reunión familiar ¿Tuviste un buen viaje? Sí Mami es muy fuerte Ya veo Me dio miedo ver a los fantasmas Pero mami me dijo que no llorara ¿Has madurado, Cereza? Sí Tendrás que dormir en tu propia habitación No quiero Tengo mucho que contarte ¿Me contarás todo eso mañana? Sí Está bien Buena niña Dulces sueños Sí Buenas noches ¡Mami! No te preocupes No volveré a llorar Buena niña ¡Hasta mañana, Mami! ¿Cómo me trajiste desde el pasado? ¿Del pasado? ¿Qué? La llegada de Jubileus Abrió una puerta que distorsionó el espacio-tiempo Mi intención era que vieras el mundo corrupto a través de unos ojos inocentes y puros No me digas ¿Acaso ese hombre es? El último sobreviviente de los sabios de Lumen El causante de todo Y además Padre de la niña Es decir, mi padre 500 años Esperé la oportunidad De purgar los caóticos mundos del cielo El infierno y el humano Con la resurrección de Jubileus Los tres mundos se convertirán en nada y renacerán Cereza Tú y yo seremos los dioses del nuevo mundo Para ser el líder del grupo Isabel habla demasiado, ¿eh? ¿Así que usted es el milagro que nunca muere? Impresionante Pero no suficiente para los titulares Tú eres Luca, ¿o me equivoco? He seguido atentamente tu progreso Al igual que tu padre te has convertido en un gran periodista ¿Acaso conoció a mi padre? Hizo una buena investigación sobre mi plan Todo iba bien hasta que encontró a Cereza Y la ambición le consumió ¡No! ¡Suélteme! Ese aroma, el romero Es el olor de ese maldito día Lo entiendo Usted lo hizo ¡Sus ángeles mataron a mi padre! Siento mucho la pérdida de tu padre, Luca Bayonetta En serio, lo lamento Descuida Por fin, después de tanto tiempo, entiendo todo Esa pequeña dijo que ya no lloraría más ¡Es hora de que yo haga lo mismo y continúe con mi vida! Eso fue muy imprudente ¡Luca! Cereza El viaje ha terminado Hay algo que no comprendo ¿Por qué trajiste a mi yo joven? No lo entiendo ¿O fui yo inconscientemente la que lo hizo? Contéstame Fue porque perdiste todos tus recuerdos Para abrir el ojo izquierdo Debes emplear toda tu experiencia de vida Y recuperar el amor perdido ¿Qué sabes tú de amor? Si sumiste al mundo En el caos Y mataste a mamá ¿Cómo te atreves? Te equivocas Yo no asesiné a Rosa La distorsión del mundo nos separó Y los ángeles, ansiosos por la resurrección, la asesinaron Ellos escogieron luchar contra ti Para aumentar tu poder mágico Y Jane Fue la clave final Para desbloquear tus poderes mágicos Y te recordó además Quién Y qué eres Hizo un buen trabajo A pesar de todo ¿Estás loco? Difiero No soy yo el loco Sino el mundo que nos rodea ¿Segura que puedes dispararme? ¿No me crees capaz? Le dispararás a tu propio padre Mi querida hija Cereza Ahora contemplemos juntos El amanecer De un nuevo mundo La matriz La matriz Envete De un nuevo mundo ¿Qué quiere decir? La matriz Se reina Puedo Le disparate La resurrección del Creador es imposible. Es hora. Creador Jubileus, camina con nosotros. ¡Debemos ser uno con Jubileus! ¡Al fin ha llegado la hora! ¡Nos convertiremos en el Creador de un nuevo mundo! ¡Ese es Jubileus! ¡Mayoneta! ¡Maravilloso! ¡Mira, hija mía! ¡El nacimiento de un nuevo mundo comienza ahora! ¡Cereza! ¿Mami? Por favor, sálvalo. Su alma es prisionera de la locura. ¡Sálvalo! Lo haré, madre. Haré lo que no... ...no pude hacer entonces. Lo prometo. Jay, así que sigues con vida. La unión de luz y oscuridad traerá destrucción al mundo. Así que, ¿tiene otro significado? El verdadero significado. Es muy tarde. En este nuevo mundo ya no eres necesaria. ¿Estás seguro? ¡Devuélvenos nuestro mayor tesoro! ¡Ama-horus! ¡Ama-horus! ¿Jane? ¡Ya, niña! ¡Abre los ojos! ¡Acaba con aquello que comenzó hace 500 años! ¡Ya no hay tiempo! ¡Cereza! ¡Ama-horus! 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 ¡Inútil! ¡No puedes hacer nada sin mí! ¿No habías muerto? ¡Ama-horus! 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 ¡Sal, devorador! Creo que no basta una mascota Así parece Mi querida hija, Cereza ¿Cómo te atreves a blandir una espada contra mí? ¡No te lo perdonaré jamás! Este es el poder celestial ¡Cereza! ¡Debes luchar contra él! Por supuesto, pero lo haremos juntas Tengo un arma especial Me gusta cómo suena eso ¡Salgan todos mis demonios! ¡Los invoco! ¡Los invoco! ¡A todos! ¡Shiva, la reina del infierno! Una pareja adecuada para él ¡Hay que atacar! ¡Sí! ¡No! 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 Transformemos juntos el mundo. Estamos a tiempo. ¡Abre los ojos, Cereza! Padre, nunca aprenderás, ¿verdad? Mamá solo quería salvarte. ¡Tonterías! Solo la creación de un nuevo mundo traerá la salvación. Tu ego no tiene límite. ¿Qué tiene de divertido crear un mundo donde siempre te sales con la tuya? Por lo que a mi respecta, prefiero el caos. ¡Mikmah! ¡Peleas en vano! ¡El que pelea en vano, eres tú! ¡Ya lo tengo! ¡Excelente! Terminemos con esto. Te enviaré todo mi poder mágico. Ahora, comprenderás cómo se sentía, mamá. Hija, este sucio mundo fue el que nos separó. A Rosa y a mí. Por eso debe ser destruido. ¡Es nuestra obligación! ¡Es nuestra obligación! Tu deseo no tiene sentido. Mamá te espera. Adiós, papi. Te amo, Valdez. Reyes. Reyes. Adiós, al último de los sabios. Lo uso. Bayonetta. 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 Ha pasado un año desde que Bayonetta desapareció. El trabajo se acumula y no cuento con ella para nada. Mi negocio está mal. Oye, Rodan. ¿Crees que haya desaparecido para siempre? ¿Quién sabe? Solo ayudo a personas que necesitan armas. Es todo. Como digas. Hola, padre. Sabes, siento haber tardado tanto. Aunque ya lo publiqué. Bueno, la verdad es que no se vende muy bien. La verdad sobre las brujas de Hombra y los sabios de Lumen. Y ella me pregunto a dónde fue. Pero sé que volveremos a vernos. ¿No es así, Bayonetta? ¿Qué persistentes? Mejor me voy antes de que la iglesia se convierta en un almacén de cadáveres. ¿No es irónico que seas monja? No es tan malo. ¿Por qué no pruebas? Es tan divertido. Me conformo con dar clases en la escuela. Pero antes de irnos... Demos una lección más a los chicos humanos. ¿Eh? Los liberaré de su camino. ¡Ya! Los liberaré de su camino. Los liberaré de su camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!